El programa Envión recibió la visita de Jazmín Camaño, coordinadora regional. Estuvo en Maipú recorriendo la sede del Envión, conociendo los programas comunitarios en marcha y también se reunió con producción, lanzando Envión Productivo para fomentar la cultura del trabajo. Mi nombre es Jazmín Camaño, soy referente de la unidad de gestión territorial de la quinta sección electoral entre los municipios que están en Maipú y hoy vine a hacer una recorrida, a poder reunirnos y charlar un poco del funcionamiento del programa y hacer una recorrida de sede y visitar un poco el pueblo. La verdad que estamos muy contentos por la visita de Jazmín, que permanentemente nos mantenemos en comunicación telefónica para saber las problemáticas de nuestro municipio y darle una solución y principalmente por el bien de nuestros becarios, de los niños y adolescentes que venimos trabajando. En esta oportunidad, como ustedes sabrán, hemos pedido y solicitado al coordinador provincial más becas, pero esas becas están justificadas porque sabemos que hay un trabajo en territorio previo. Hoy contamos con 250 aproximadamente de participantes, muchos que no están becados, pero sí les interesa el programa por la propuesta que se les realiza. Veníamos comentándole hoy a Jazmín en la reunión previa y ahora vamos a recorrer el territorio, los diferentes proyectos que trabajamos con la comunidad y con la gestión en sí, con todas las áreas. Hay un proyecto muy ambicioso de trabajar con nuestros participantes, tutores, equipos técnicos y también con el área de producción, que es la autogestión, para los padres, para que haya un buen vínculo con estos adolescentes. Así que, bueno, ojalá que esta visita sea próspera. Sabemos que hay un buen vínculo entre el programa Envión porque trabajamos territorialmente todos, no solamente a nivel Estado municipal, sino también al Estado provincial. Y sabemos que, bueno, una de las políticas que ha implementado Daniel Scioli, como también el Ministro de Desarrollo Social, es continuar con este programa, sí exigiendo que se trabaje para el bienestar de los adolescentes. Nosotros pienso que nuestro municipio está comprometido con esta política de niñez y adolescencia. Así que, bueno, eso comentarle a nuestra comunidad que Santo Domingo, Las Armas y Maipú tiene un trabajo en territorio con estos chicos y nos sentimos muy acompañados, no solamente por Jazmín, por Jéssica, no, Giselle, por Giselle, sino también por todo el equipo territorial de lo que es el programa Envión a nivel provincial. Así que, bueno, agradecerle la visita a ella y en representación de ella a todos los del Ministerio y lo esperamos más seguido para compartir nuevas experiencias y nuevos proyectos. Y sinceramente es uno de los municipios que, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes, tiene muchos destinatarios bajo el programa y se viene trabajando con mucha responsabilidad. Ellos se mantienen constantemente en comunicación con nosotros, nos mandan correos, hablamos sobre la situación particular de cada uno, bueno, tienen un trabajo descentralizado que también es súper interesante. Así que nada, vemos que el programa funciona, que funciona bien y que está funcionando a disposición de los jóvenes de la localidad. Te agradecemos mucho tu visita y tu apoyo constante a este partido por el tema del programa Envión.